bienvenidos a la asignatura de contabilidad como pueden ver en esta historia un empresario está confundido y conversa con su asesor respecto de los resultados de su negocio está preocupado porque sus ganancias no son las que él esperaba leanlo después de leerlo podemos preguntarnos por qué el empresario está confundido por qué el asesor está muy seguro de lo que le dice qué sabe el asesor que el empresario no en esta asignatura vamos justamente aclarar estas dudas y todo el ciclo o todo el periodo que vamos a tener vamos a ayudarnos a este empresario quizás a esta confusión vamos a darles algunas respuestas soy Alejandro Magno contador público colegiado tengo un MBA en administración estratégica de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú he trabajado también en entidades públicas y privadas como pueden observar en esta lista de referencias espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender gracias 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 Gracias.